¡Música! Estamos de regreso a su programa Criterio con hoy con el embajador Roy Chatterton Matos. Un recuento Roy de todo lo que fue ese trabajo diplomático el año pasado. ¿Cuáles crees tú que hayan sido los, a tu criterio, los éxitos más resonantes de la política internacional venezolana? Bueno, yo creo que el cumplimiento de los sueños y las ideas y las concepciones del Libertadoras, ejecutadas y materializadas gracias al impulso que le dio Hugo Chávez, nuestro Chávez, a la política exterior de Venezuela. ¿Qué significación tendría entonces en este caso un organismo creado, por supuesto, en ese momento por Chávez, como la CELAC? ¿Eso no tiene mucho que ver con lo que fue esos sueños del Libertador Simón Bolívar? Hay como una gradación. Entonces, sin pretender darle una jerarquía a ninguna, quizás eventualmente se le podría dar en el orden cronológico, pero está la ALBA, Petrocaribe, hay una particularmente exitosa como es UNASUR, está MERCOSUR, que no es una concepción nuestra, aunque coincide con nuestras concepciones, por supuesto, y está la CELAC, que es especialmente un gran éxito porque hay que tener valor colectivo, inclusive individual. Cuando uno ve a países mansos, no quiero detallarlo, pero mansos aceptando la idea de la CELAC y para darle vida a una institución internacional sin la participación de los Estados Unidos ni del nuevo villano en el vecindario que sería Canadá. Pero lo de Canadá está en veremos porque recientemente ganó las elecciones en Canadá en ese régimen parlamentario una tendencia que marcha más bien hacia la izquierda dentro de las concepciones liberales del mundo desarrollado. Bueno, en todo caso, ¿tú crees que eso también contribuye a fortalecer lo que es una tendencia en América Latina, por ejemplo, de gobiernos que van más hacia la izquierda? Hay que tener cuidado con eso porque ha habido dos retrocesos llamativos recientes como son los de Argentina y las recientes elecciones parlamentarias en Venezuela, pero con espacio suficiente para la recuperación. ¿Amenaza eso lo que es la tendencia hacia la izquierda en este caso en América Latina? Es una amenaza, sí. ¿Cómo revertirla? Y hay que, bueno, para ponerlo de una manera simplista, rectificando errores y ratificando aciertos. ¿Por ejemplo? Aumentar la capacidad de comunicación con el pueblo. Unos regímenes progresistas que trabajan por el pueblo, o como diría o dijo genialmente Abraham Lincoln en la definición de la democracia, que decía que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Chaldentón, ¿cómo incide a nivel, a lo interno, pues toda esa campaña mediática que ha habido, incluso desde España, que particularmente nos están permanentemente, bueno, hemos aparecido en todos los medios de comunicación españoles como referencia, pero ¿cómo incide eso en la política interna? ¿O qué efecto pudiera tener? Bueno, hay unos cuantos haciendo pesos, pesos para desestabilizar, y haciendo pesos también, para desestabilizar a la democracia venezolana. Es una campaña internacional feroz, donde juegan un papel muy importante, además del imperio, España, Colombia, Chile, lo de Chile es asombroso. Bueno, ¿Chile no es un gobierno de izquierda? Por lo menos quien lo preside. Yo tengo, sí, ella, yo diría que ella es de izquierda, de una izquierda moderada, que es una izquierdista bien intencionada, pero la alianza de la pseudoizquierda chilena, es decir, la vía izquierda chilena, la que sobrevivió con la ultraderecha, es algo increíble y vergonzoso, la insistencia chilena, porque ese país vive bajo las normas de la constitución que dejó Pinochet, donde no hay educación gratuita, donde se ha... Tengo entendido que hay un proyecto ahorita, ¿no?, para... Sí, 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 para la gratuidad de la educación. Pero todavía no lo es, pero por eso me atrevo a decir que ella es una persona de izquierda moderada, pero con un enorme peso, por ejemplo, del principal partido de ese país, que es la democracia cristiana, que abrazó la causa de la solidaridad automática con Copey en Venezuela y con toda la extrema derecha. Lo que pasa es que la gente en este país no le ha hecho seguimiento al intervencionismo chileno y de la institucional gubernamental chileno, que se remonta antes del golpe del 2002, inclusive. Charles, son Mercosur, es una creación venezolana, nosotros nos hemos incorporado a esa institución. ¿Cómo puede también eso repercutir en la política interna nacional? Todo depende de nuestra capacidad negociadora y, por supuesto, de la comprensión y de la solidaridad, porque hay mucho de solidaridad en estas historias de parte de los otros socios. Recuerda que nos costó mucho ingresar al Mercosur. Con mucha resistencia. Hubo resistencia en Brasil y hubo una resistencia, entre comillas, heroica, de parte de Paraguay, cuyo parlamento se oponía ferozmente al ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero todo eso forma parte de políticas de otros poderes dentro del ámbito continental. No digo latinoamericano porque iba más allá de Latinoamérica. Dentro de los pactos que han sido creación nuestra, venezolana, está Petro Caribe. Sí. Hay quienes en este momento están pidiendo que se reformule todo lo que son los convenios a nivel latinoamericano con Petro Caribe. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? Ese es un caso muy curioso porque la oposición, cumpliendo su papel, se opone, sigue siendo oposición, no olvidemos eso, se opone a estas políticas internacionalistas de Venezuela, por el otro lado se apoya sobre un internacionalismo perverso para tratar de destruir a la democracia venezolana, con apoyo de grandes poderes como los Estados Unidos, como España, como Chile, como Colombia, y algunos que otros escondidos en México, pero a quienes uno les puede ver la cabeza de vez en cuando. Si tenemos que replantearnos algunas relaciones internacionales que en este momento tenemos, incluyendo Petro Caribe. Eso sería un gran regalo de Reyes para la oposición y podríamos quizá ofrecerle algo para que se divierta en una fantasía que le estoy a punto de crear. En derecho hay una concepción proveniente de la cultura jurídica romana o latina que es ultra petita, es cuando uno simplemente recibe más de lo que espera, de lo que exige. Demando por 100 y el juez me otorga 150. Bueno, quizá estarían felices los señores, los genios estrategas internacionales de la oposición, si por ejemplo nos retirásemos de la Organización de las Naciones Unidas, nos retirásemos de Mercosur, cerrásemos el ALBA y Petro Caribe, de manera que Venezuela quede completamente aislada y cuya única... Aunque eso no está planteado, ¿no? No, por supuesto, por eso hablo de fantasía. Quedaría una especie de Venezuela, una Venezuela peninsular, porque en esa fantasía que adorarían los de la oposición, la única conexión de Venezuela con el exterior sería a través de una prolongación territorial que permita a la oposición, ella sí, a mantener sus vinculaciones internacionales y el gobierno quede sin vinculaciones internacionales. No, es que ningún país obviamente puede quedarse aislado en sus relaciones internacionales, y todo lo contrario, en Venezuela propiciamos eso. Ahora, en todo caso, Roy, tenemos alianzas con China, Irán, Rusia, ¿cómo ves tú esas relaciones en este momento? Necesarias, necesarias, muy importantes, beneficiosas y aseguradoras, junto con otro tipo de contribución de la estabilidad de Venezuela, de su estabilidad institucional, protectora de su supervivencia como nación y fortalecedora de nuestra presencia dentro del ámbito internacional. Como estaba hablando en fantasía de una Venezuela aislada, ahora hablo todo lo contrario. Venezuela es todo lo contrario de un país aislado, vinculado y con ramas que se extienden a través de todo el globo y que nos ayudan a nosotros a mantener a nuestro país en disposición de combate. Claro. Recientemente hubo un triunfo en Argentina de una persona de tendencia derecha, Mauricio Macri. ¿Tú crees que eso de alguna manera pueda debilitar nuestra presencia en el exterior? O sea, esa presión que pueda hacer o que se genere desde ahí alguna presión contra Venezuela en este sentido. Yo creo que va a debilitar a la Argentina, al salirse de la Argentina de su entorno geopolítico natural como es América del Sur y abrazar causas que son muy discutibles a pesar de que puedan tener relativos y temporales triunfos electorales. Roy, aun cuando no es tu ámbito específico, pero todos somos políticos en Venezuela, recientemente pues la oposición en Venezuela tuvo un triunfo verdaderamente importante, ¿no?, de obtener una mayoría suficiente ahí para tomar muchas decisiones. ¿Cómo crees tú, por qué crees tú que hubo esa derrota a nivel parlamentario en Venezuela? Hay varios elementos, yo los citaría, sí, uno tras otro sin entrar en enjuiciamiento. Evidentemente la presión del imperio junto con todos sus mansos aliados en diversas partes del mundo, especialmente en América Latina y en España, que es una dictadura social con un gobierno manso. Eso son políticas que podríamos derrotar o neutralizar. Hay toda una historia, a pesar de que el imperio siempre ha sido más fuerte en todas las circunstancias históricas que le ha correspondido enfrentar, ha podido ser neutralizado. A veces es un alto costo. A mí se me ocurre en este momento, bueno, en el Medio Oriente, cómo encuentra resistencia en los Estados Unidos, cómo perdió la guerra frente a un montón de hombrecitos con varias generaciones de mala alimentación detrás. Y sin embargo, militarmente, junto, apuntalado por los políticos, lo derrotaron, el caso de Cuba que es heroico. Entonces ese es un enemigo a temer. El otro es el enemigo endógeno. Endógeno. Ahí es donde juega un papel protagonista una oposición mansa. Mansa no frente a nuestro gobierno democrático, sino... Cuando tú dices mansa, ¿a qué te refieres? Yo digamos con una potencialidad de obediencia y seguimiento de poderes mayores. Pero para mí el enemigo principal y el más difícil de derrotar es lo que yo llamo el enemigo propio. Es decir, los incrustados, los infiltrados dentro del proceso revolucionario, que incluye a burócratas incompetentes y a corruptos que le han hecho un daño terrible al país y que son más difíciles de identificar y, por lo tanto, un blanco más difícil de neutralizar. Eso en cuanto, digamos, a lo externo, pero a lo interno de las fuerzas revolucionarias aquí en Venezuela, ¿qué cosa ves tú que hayan incidido también en esa derrota? Aparte de lo que yo estaba diciendo del enemigo propio y otro, que es las dificultades de comunicación. Cuando yo me encierro, inclusive si soy un revolucionario puro, honesto, pero yo me encierro en una oficina, algunos hablan de aire acondicionado, póngale el aire acondicionado, dele una humer y un servicio de protección que lo aísla de la gente, no reciba a nadie, desprecie o subestime al común de la gente, a los que se le acercan para preguntarle o para exigirle el cumplimiento de sus labores. Ahí está un enemigo, un enemigo temible y eso ha pasado en este proceso. A derrotar. A derrotarse, a neutralizar y a derrotarse. ¿Tú crees que faltó entonces comunicación del chavismo con las bases, con el pueblo? Sí, sí. En ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No se atendieron a sus necesidades? O se atendieron, pero los huevos no fueron cacareados. ¿En qué sentido? Sí, hay un problema de comunicación. ¿Crees que puede haber entonces una recuperación de la confianza de las bases del chavismo? Seguro. Yo creo que tiene que venir un proceso más maduro para ir fortaleciendo las bases de este proceso revolucionario en Venezuela. Hay que, repito, rectificar errores y ratificar aciertos. Pongo un ejemplo sencillísimo. Puede haber muchos. Puedo hablar del hospital cardiológico infantil. Puedo hablar de las políticas de pensiones, la política social. Estas cosas se olvidan. Puedo hablar de la eliminación del analfabetismo en Venezuela. Pero también, en lo más reciente, yo podría hablar de la extraordinaria gestión en un tiempo tan corto de ejercicio como es el del ministro El Trudy. A nadie en Caracas, estoy hablando de todos los gobiernos anteriores, se le había ocurrido multiplicar las vías de comunicación dentro de la propia ciudad. Lo último... Que ha sido muy eficiente. Tremendamente. Algunas construcciones temporales que serán sustituidas por otras más sólidas, pero en todo caso, que está facilitando para bien de la gente del ciudadano común, el tránsito y la comunicación en la ciudad. Lo último que se hizo en Caracas, creo que fue en tiempos de Caldera, fue la ampliación de la autopista de Prado del Este. Aquí se han hecho, hoy, con Jaiman, una cantidad de cosas bien importantes. Pero del Este, incluyendo, favoreciendo a los excluidos del Este, como hacia el Oeste de la ciudad. Roy, tenemos una sección, que es lo que dice la gente, que te van a hacer algunas preguntas que nos las vas a responder luego de que las escuchemos. Con mucho gusto. Tengo una inquietud, señor Charterton. ¿Cómo manejaría usted las relaciones con los Estados Unidos, ahora que Venezuela tiene una mayoría opositora en la Asamblea Nacional? Buenos días, embajador. Mi pregunta va dirigida hacia el área comercial en el ámbito internacional. ¿Cómo el Estado tiene planeado enfrentar una incertidumbre política actual y mantener esa relación comercial diplomática a nivel internacional, obviamente? Buenas, señor Roy. Le hago esta pregunta. ¿Usted cree que como embajador de la OEA usted hizo un buen trabajo? Ya no es el embajador, pero contésteme. Si fue embajador, ¿usted considera que su trabajo fue bien a nivel de la OEA? Bueno, por lo que siempre yo vi, usted siempre quiso hacerle creer al mundo que Venezuela era otro país, pero el día 6 de diciembre se demostró a nivel internacional que Venezuela no era ese país que usted siempre hizo creer. Porque si hubiera sido de esa forma, más de 7 millones de habitantes no hubiéramos votado para querer en Venezuela un cambio. Bueno, Roy, esas son las preguntas que nos hicieron desde la calle. ¿Qué le responde a la gente? Bueno, voy a comenzar con lo preguntado por la señora que habló de última. Es la pregunta más fácil de todas. Hemos pasado años diciendo que somos una democracia ejemplar, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, repitiendo ad nauseum lo que alguna vez, como un elogio o un reconocimiento, lo dijo el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, porque se demostró con estas elecciones y la manera como ganó la oposición, que todo lo que veníamos diciendo nosotros es verdad, es la verdad, y todo lo que venía diciendo el entorno internacional, es decir, otra vez los Estados Unidos y los países mansos como España y otros en Sudamérica, y algunos que otros más arriba de Sudamérica, era mentira. Y esta victoria de la oposición, que la cayó por cierto, la oposición no ha salido a decir que el Consejo Nacional Electoral tenía arreglados los resultados. O sea, que se demuestra que el árbitro, bueno, es un árbitro que de verdad puede mostrar los resultados sin problema. Así es, pero que era mentira todo lo que venían diciendo, y esa es la gran demostración, pero la oposición es muy ingrata, porque deberían haber hecho algún reconocimiento al Consejo Nacional Electoral y todavía no lo han hecho. O sea, no se han recordado. Ahora mienten con su silencio. La otra pregunta, Chato, que te hacía la persona de la calle. Había dos que tienen que ver con las relaciones con los Estados Unidos. Sí, después de esta mayoría parlamentaria que tiene. Sí. La oposición. Sí, es cierto. Bueno, ya veremos cómo se desarrollan los debates y las deliberaciones. Casi siempre las deliberaciones son acompañadas por debate, pero en todo caso, para atender las relaciones con los Estados Unidos, con esta nueva situación que tú has mencionado, yo diría que hay que respirar más hondo que nunca, coger aire, tomar aire para ser más fuerte, estar más alertas, pero también mejorando nuestra capacidad de comunicación para comenzar, para poder comenzar nosotros a verle el rostro a los cómplices de la guerra económica, por ejemplo, a los cómplices de la desestabilización. Porque tenemos escogidos a unos cuantos villanos oficiales, empresarios o no, pero nos falta ampliar el radio de cobertura de los enemigos del país, porque son enemigos del país los que tratan de desestabilizar sus instituciones democráticas. Para darle respuesta también a la otra persona que habló sobre algo sobre comercio exterior. Sí, no quisiera meterme en planes que ya están concibiéndose o desarrollándose, pero en todo caso hay que aumentar la diversificación de la dependencia. Cuando yo soy dependiente de una sola potencia, de un solo poder o de una sola fuente, soy totalmente dependiente, pero mientras más diversifique, mientras más dependencia tenga de un mayor número de países, entonces seré mucho más independiente. Por eso tenemos que acudir a todas partes del mundo, hay que diversificar la producción, hay que acabar, Dios mío, con esa política del rentismo. Es impresionante, Cuslar Pietri, un hombre a quien Chávez rindió homenaje en diversas ocasiones y hasta lo fue a visitar personalmente a su casa para expresarle su respeto. Ya en el año 39, sembrar el petróleo. Exactamente. Y Dios mío, cuánta incapacidad sucesiva hemos demostrado nosotros para no cambiar esa política del rentismo. Tenemos más de 100 años con esa propuesta de cambiar esa economía rentista. Bueno, y en el plano internacional recientemente, Roy, hubo unas elecciones en España. ¿Cuál crees tú que va a ser el rumbo de España en este caso? Todavía no sabemos, está un poco turulato el gobierno de España y especialmente el señor Rajoy. Rajoy, turulato en Venezuela quiere decir algo así como desconcertado, desorientado, golpeado, como cuando uno le da un golpe por la cabeza y uno queda un poco mareado, pero sin desmayarse. Pero allí vuelvo yo a un tema internacional. Yo le pregunto a los responsables de comunicar en Venezuela, ¿por qué no se cubrió esa noticia como debió haber sido cubierta? O cubrida, como diría una señora a quien recordamos todavía. Perdimos esa oportunidad de darle hasta con el tobo al señor Rajoy, que hasta último momento... ¿Y cuál sería esa propuesta que tú haces? ¿Cuál sería? ¿Qué podemos evidenciar ahí? Eso tiene que ver con la guerra mediática. Si el señor Rajoy nos está dando hasta con el tobo día tras día, acompañado por la dictadura mediática de su país, resulta golpeado de manera muy fea, quedó turulato, en las elecciones del 20 de diciembre, ¿por qué no aprovechamos nosotros del punto de vista, aprovechamiento honesto y pulcro, la paliza que recibió y de cómo se le desmontó la institucionalidad bipartidista a la derecha española? En la derecha incluyó la pseudoizquierda, como se presenta el Partido Socialista Obrero Español, que es socialista, tuvo algo en tiempos de Franco y de Obrero no tiene nada. Roy, otra cuestión que está muy de boga en este momento es la apertura de Cuba a los Estados Unidos. O sea, ¿cómo ves tú ese cambio que ha habido aparente de una política sumamente radical antinorteamericana ahora a unas relaciones amistosas? Yo creo que eso es deseable en todo el mundo. Pero tomando en cuenta lo que es la situación de Cuba o la que vivimos, en este momento, ¿qué opinión tendrías tú con relación a eso? Yo haría un enfoque diferente. Y es que la política fundamentalmente, obsesivamente, cruelmente anticubana de los Estados Unidos ha disminuido de manera notable y todavía le falta porque hay algunos detalles de carácter legal e institucional que superar. Pero eso se puede resumir de una manera muy simple. Ganó Cuba. Pagó un alto precio, pero ganó Cuba. Con ocasión a si ese ingreso de Cuba o esas relaciones con Cuba de Estados Unidos pudiera debitar a las fuerzas de izquierda en el continente. Tendrían que ser muy bobas, para no utilizar otra palabra que institucionalizó Goulart Pietri, para decir que eso puede debilitar a la izquierda. Es todo lo contrario. Es la prueba de que el imperio o es derrotable o es neutralizable. 50, más de 50 heroicos años de Cuba resistiendo en medio de las mayores dificultades económicas, pero con una población educada y comunicada. Porque no basta la educación institucional, sino que hay que tener la educación política también, de manera de tener fuerza moral, resistencia espiritual, para enfrentar a los agresores. ¿Usted se imagina? Yo te lo decía por relación a la inspiración que ha sido siempre Cuba, con relación a todo lo que es los movimientos de liberación en el continente y en el mundo. En algún momento el presidente Chávez dijo, refiriéndose a Colombia, a la situación en Colombia, no son los tiempos de la lucha armada, hay que confiar en el pueblo. Entonces, si confiamos en el pueblo, tenemos la inspiración exitosa de Cuba. ¿Tú te imaginas, Germán, mientras los Estados Unidos andan exportando fuerzas armadas, grupos especiales, terroristas de Estado, saboteando las economías de los países no amistosos, Cuba exportando invasores también? ¿Qué clase de invasores? Médicos, entrenadores deportivos, maestros, asesores de todo tipo. Una diferencia notable. A todas partes del mundo. Sí. Contando con el recurso humano fundamental, porque todo lo demás se le había negado, lo que no le pudieron negar a Cuba fue educar a su propia gente. Y ese es un motivo de inspiración para la fuerza de izquierda en el mundo. Roy, seguimos en lo internacional. ¿Cómo evalúas tú la invasión, o la agresión que ha habido en Siria? Y todo el Medio Oriente, todo este problema que en este momento existe. ¿Qué subyace en esas agresiones que están en este momento? Un negocio. El, creo que fue el 20 o el 19 de enero de 1960, cuando un personaje muy importante llamado Dwight D. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, a dos días o un día de entregarle el gobierno, la presidencia de los Estados Unidos, a John Kennedy, denunció por primera vez lo que se ha llamado el complejo militar industrial. Él no hizo un recuento, un balance de su gestión de ocho años como presidente. Recordemos, él fue general de cuatro estrellas, comandante de la Alianza Atlántica en la Segunda Guerra Mundial contra el fachismo, presidente del Partido Republicano y, por supuesto, presidente de los Estados Unidos. Y él denunció su preocupación y alertó a su pueblo sobre la creciente imbricación de intereses entre los industriales de los Estados Unidos y los militares de los Estados Unidos. Es decir, el negocio de las armas. Lo que subyace entonces es el gran negocio de la guerra. Sí, es facilísimo explicarlo. Sí. El Estado Islámico. Esa es otra criatura, como es el Al-Qaeda y como son los talibanes. La agresión que hubo del Estado Islámico o los muertos que hubo en Francia, por ejemplo, recientemente. Sí, terrible, terrible tragedia y todas nuestras condolencias al pueblo francés porque está sufriendo las consecuencias de políticas imperiales. Pero en el caso de los Estados Unidos, que es el mayor generador de guerra, Eisenhower alertó sobre ese negocio. El negocio tiene dos partes. Primero, la destrucción. La destrucción es la venta de armas, botas, hamburguesas, comida, Coca-Cola, para las fuerzas expedicionarias que están destruyendo a no importa cuál país, no importa dónde. Y después viene la otra etapa, la reconstrucción. Entonces, cemento, escabillas, son ventanas, son vidrios, son nuevos sistemas de comunicación, conexiones eléctricas, etcétera, etcétera. Y por eso el vicepresidente de los Estados Unidos, cuando George Bush fue el señor Cheney y el señor Cheney fue el presidente, el CEO, como se dice, de una de las grandes empresas de los Estados Unidos, llamada la Halliburton. Ahí vendió de todo y compró de todo. O sea que, como dicen por ahí, vendió y se dio el vuelto. Exactamente, entonces salió con una fortuna crecida. Pero esto es vía, todas estas guerras son del petróleo. Chederton, ¿tú crees que esto sería el preludio de una guerra mundial o estamos ya en esa guerra mundial? Los papas en general no hablan tonterías. Pueden decir cosas que no nos gusten, pueden decir cosas que no nos gustan mucho, como nuestro papa argentino. Pero hace pocas semanas advirtió el papa sobre los peligros de una guerra, una tercera guerra mundial, por etapas o progresivas. Esto parece que estuviese cocinándose, porque este empeño en destruir países lo que hicieron con Libia. En Libia, Libia es un país duro, tenía un régimen duro como el de Gaddafi. Pero ahí todo el mundo comía, todo el mundo tenía acceso gratuito a la educación. Servicios de educación. Servicios de educación, toda clase de servicios. Y acabaron con toda la infraestructura de ese país a través de la OTAN. Los Estados Unidos tuvieron un rol, pero no tan protagónico. Ahí los protagonistas fueron Francia y el Reino Unido. Acabaron con el país, lo destruyeron, todo. Por cierto, en este momento las contradicciones o las relaciones muy tensas que existen entre Irán y Arabia Saudita, ¿en qué puede generar eso? ¿O qué es de generar? Ojalá, sí, la palabra de generar está muy bien. Yo preferiría hacer las mejores predicciones, que eso se arregle malidad ante la negociación diplomática, a pesar de la ruptura de las relaciones. Estamos llegando al final del programa, Roy Chadeston, tenemos una pregunta muy importante, que es el papel hoy de la ONU y la OEA, ¿qué papel pueden jugar en este momento? En la ONU depende de las grandes potencias. Cuando los temas más graves son llevados al Consejo de Seguridad, basta que uno de ellos no esté de acuerdo con algún proyecto de resolución para que no avance el proyecto. Y los proyectos, bueno, pueden ser buenos para uno, buenos para dos. ¿Están ellos en capacidad de garantizar la paz en este momento, en América y en el mundo? Mire, el Consejo de Seguridad no pudo asegurar la paz en Irak y crearon una mentira. La mentira, en nombre del Estado de una superpotencia y que además sirva para justificar una guerra, es absolutamente imperdonable. Pero por supuesto hay una suerte de nube que ha cubierto aquello. Ahí jugó un gran papel Francia oponiéndose a la mentira de las armas de destrucción masiva. Pero se pudo pasar por encima de la ONU y acabar con Irak. Roy, nos queda solamente un minuto y queremos de ti una reflexión al país. Uy, Dios mío, eso me costaría años de pensamiento. Pero la queremos breve, clara y concisa. Alerta, compromiso, democracia, libertad, justicia social, soberanía, prosperidad. Todas las cosas buenas que se pueden lograr sin destruir a nadie siempre y cuando logremos derrotar estos factores de desestabilización y destrucción de países como son el imperio, la dictadura mediática, los estados mansos, las oposiciones mansas. Oye, un reto muy grande, ¿no? Ahí estamos. Bueno, Roy, muchísimo gusto. Tone, Tone, Tone. Gracias por ver el video.